¡Suscríbete al canal! Y he jugado bastante, lo he traído algunas veces al canal, a mí particularmente me encanta, pero es un juego que requiere grindear muchísimo y hacer muchísimas, muchas, muchas runes para conseguir las células suficientes y desbloquear todos los ítems, los objetos, las mutaciones y la verdad que a veces me acabo aburriendo, ¿no? Pero es un juegazo, así que yo lo que quiero ver es el nuevo DLC, ¿vale? Voy a continuar en modo normal y posiblemente no haga célula de boss, voy a hacer sin célula, una run sin célula ¿Tengo célula? ¿He hecho alguna de las células? ¿Qué es esto? RB, mirad, ¿qué me está pidiendo? Oro insuficiente Vale, hay muchas cosas que ciertamente desconozco, ¿eh? Sin células Ha habido muchos cambios, muchos parches, de hecho antes de este ha habido tres Que ciertamente no recuerdo Vale, aquí viene el DLC Inspeccionar Querido prisionero Tired of killing the same monster over and over Cansado de matar a los mismos monstruos una y otra vez Cansado de los mismos paisajes de esta pequeña isla Bien, definitivamente, yo definitivamente sí Creo que podemos ayudarnos mutuamente Encuéntrame en las cloacas Donde estoy abasteciendo comida, algo así, ¿no? Vale, entonces lo que haremos es ¿Y esto? Sí, el no, doctor Hay un montón de cambios que yo desconozco Este era el Taylor, ¿no? El que te cambiaba los trajes Este no sé qué coño es Uy, va Vamos a ayudar a esto ¿Esto qué es? Yo te juro que hay mil cosas que no me acuerdo En fin, hay que ir a las cloacas tóxicas estas, ¿vale? Aquí está el gigante, creo No soy muy fan de esta espada, la verdad Porque es lenta de narices Bueno, y para los que seáis nuevos en este juegazo Dadlo un try, ¿vale? Dadlo un try porque es un juegazo Es uno de los mejores metroidvania roguelikes del mercado ¿Vale? Y no estoy ni exagerando Vale, level up Vamos a subirnos a la supervivencia Ya que tenemos un arma que escala con verde ¡Ah, espérate! ¿Qué me ha dado? Ah, un medkit, vale Es verdad que tengo el set de curaciones de Half-Life Un secretito, un poquito de dinero Espérate, que arriba hay un tesoro, parece Tengo serie en el canal Bastante antigua la serie, ¿vale? ¡Uh, eso es nuevo! ¿Qué es esto? Pero no es raro, granada magnética Tengo serie en el canal, ¿vale? Por si la queréis ver Vamos, ya os digo Es una serie que no suelo continuar mucho Pero que no os negaré Que a mí particularmente este juego Me encanta, ¿vale? A este no puedes darle por de frente Buenas, Heria ¡Otro traje! Skeleton Outfit Bien Alcantarillas tóxicas Vale, tenemos que ir ahí, ¿vale? Hay que ir a las alcantarillas tóxicas Para buscar el NPC Que nos llevará a la nueva isla Hay que conseguir una llave En el pueblo, si no me equivoco En el pueblo zanco Has enfurecido a los dioses Un golpecito y estás muerto Elimina a 10 enemigos ¿Qué ha pasado? ¡Ah, es que he roto la puerta! He roto la puerta dorada, tío Vale O sea, esa puerta dorada se abre Pagando, ¿vale? Pero puedes romperla Lo que si la rompes Ya ves Los dioses Se empadan contigo Maldición eliminada Let's go Otra mejora Vamos a lo verde Vamos a lo verde, ¿no? Voy a esperarlo todo Me gusta esperarlo todo Aunque ¿Qué es esto? Specialist shop Respondiendo a la más excepción de demanda 15 años, no sé qué No tengo ni idea ¿Qué es eso? Esto es un mapa, parece Esto es una célula de De no sé qué es Y eso es un traje Podría romper todas las puertas Y recoger todo eso, ¿eh? Ok, imagino que si rompo Tres puertas Se me acumularán Las tres maldiciones Oye, qué grande este Voy a ver esto En cambio del tónico Bueno, esto es por romperlo, ¿no? Creo que así es así ¿Lo rompías? Bien Me encanta la música De este videojuego Ya ha muerto mucho tiempo Vale Esa es otra ruta Hay varias rutas, ¿vale? En cada mapa hay varias rutas Creo que hasta tres rutas puede haber ¿Esto qué es? Esto es de Hollow Knight This place feels so peaceful Siento que sentarme aquí Sería un gran alivio, dice ¿Qué es esto? Pure Nail ¡Qué fuerte! Esto es una colaboración Con Hollow Knight, ¿no? ¡Qué chulo, tío! ¡Qué detalle! Es que este juego Tiene muchas colaboraciones Con otros juegos También con el El que estuve trayendo hace tiempo ¿Cómo se llama el juego Que estuve trayendo hace tiempo, tío? El de la calavera Skull También tiene colaboración Con Skull, tío ¿Qué es esto? Ah, vale Por aquí vamos a ¿Cómo se saltaba aquí? Ah, vale Sí, pero yo por aquí No quiero ir todavía Vale ¿Veis que hay tres caminos? Me queda para recoger algo Queda un monstruo ahí Queda una tienda allí Quiero probar la aguja Lo que la aguja Es que habla con rojo Y yo me he subido verde A tomar A tomar Por culo Hay recompensa Por matar monstruos Sin recibir daño Y recompensas Cuando pasas el nivel Por tiempo ¿Vale? Yo la del tiempo No la voy a sacar ya Ni de coña Pero la de No recibir daño Sí Vale Alcantarías tóxicas Vámonos Ahora hay un lugar intermedio Donde puedes recuperarte Mutar Y elegir ruta ¿Vale? ¿Ves? Esta no Pero este sí O sea, aquí entras Y ahí Recompensas Tenemos almas Y tenemos un arma Dagal asesino Hostia Vaya esmática Párate Me va a llevar la dagal asesino No, sí o sí Vamos Que además es una daga Asesino 4 plus Infliges un golpe crítico Cuando puñalas a tu enemigo Por la espalda 30 objetivos ralentizados Y 40 contra un objetivo en llamas La torremática a mí me encanta También, eh Que es una torreta Que pones en el suelo ¿Qué ha pasado? Ah, me he confundido Perdón Es una torre Que pones en el suelo Y funciona pues eso Como Como torre Vamos Dios Cuesta 500 500 Y aquí donde vas desbloqueando cosas con las células que vas consiguiendo ¿Vale? ¿Qué es esta mochila? Hay un montón de cosas que te juro que Llevo tanto tiempo sin jugar Voy a terminarme las reservas de oro ¿No? Sí, ya que le di a esto Voy a terminarlo Lo que pasa es que siempre me ha parecido Inspeccionar ¿Qué es esto? Please do not break that door Siempre me ha parecido que se consiguen muy pocas células por run Entonces tardas un cristo En En conseguir todo Muchísimo Mejorar la calidad plus plus Vale 50% cuando estés al máximo de vida Critical hits Más 20% de daño Los cuerpos de las víctimas explotan Wow No voy a mejorar eso Puedes reforjar ¿Vale? Me gustan los modificadores que me han dado Y aquí tienes Mejoras ¿Vale? Los ataques melee realizan al enemigo por 0,2 15% de daño durante 8 segundos cuando matas a un enemigo Normalmente los que yo siempre me cogía son los de daño Y sobre todo este Ligdar Horus Que te da una vida más Esto te aumenta la vida un 50% Pero reduce la eficiencia de las curaciones Ay, perdón Coño Necromancia Recupera cerca del 50% de vida Después de matar a un enemigo Hasta un máximo del 50% de la vida Esto está guapo, ¿eh? La necromancia está muy bien Me la va a llevar Pila de cadáveres It's funny Aquí recuperas el frasco si lo has gastado Yo como no lo he gastado Estoy de puta madre Nos vamos a las alcantarillas, ¿vale? Siguiente nivel Es un juegazo el Dead Cells La verdad, es un juegazo Lo único que las runes duran una hora Hora y media Como las del Isaac Y grindear todos los ítems Tarda un cristo, ¿vale? Pero un cristo y medio No un cristo Un cristo y medio, ¿vale? Uy, estas racitas nunca las había visto Lo que pega la daga, ¿no? Lo que pega la daga, papi Papari, papapari Papapari, papapapa Cuidado Bueno, por lo que veo No he perdido mi toque, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, vale, para curarme No he perdido mi toque Sigo jugando muy clean Aunque siempre he sido incapaz De pasarme la primera célula O sea, te pasas el juego Una vez Y te dan la primera célula, ¿vale? Que es como un new game Con nuevos modificadores Sobre todo malos Luego te pasas Y tu segunda célula Tercera célula Cuarta célula Y no sé si hay quinta célula Vale, por aquí tiene que estar el NPC, ¿eh? Ay Buenas, Heria Me ha jodido, ¿eh? Perdió la recompensa de... De no recibir daño Ahí va ¿Quién deja el suelo ese, tío? Los cuerpos de la víctima explotan Pero eso deja el suelo Eso es lo que deja el suelo Manchado Eh, una mejora Roja Brutalidad Nice Las mejoras Tienen que subirse En función del arma Que estés usando O bueno La build Que quieras usar Realmente Eh, acabo de ver una runa Un arma Ay, las explosiones Vale Por kupak No sé qué es por kupak Venga, totín ¿Te ha vio algo abajo? No Este tiene escudo Hay que romper esto primero, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Cómo rompo esto? Ah, no Simplemente tienen más armadura, ¿no? Es una defensa extra, sin más Vale Esto es un camino alternativo Antiguo alcantarillado Vale, por ahí no hay que ir todavía Eh, ¿puedo salir de aquí? Gracias Tuturu, tututuru, 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 tututuru Cofrecito Uh, mejorada Granada de hielo, cuatro Mucho mejor que la de dos Menos dos por ciento al daño recibido Congelar a sus víctimas Evidentemente Los enemigos se descongelarán Más despacio Vale Lo consumimos Para recuperar algo de oro Tututuru, 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 tututuru Cuidado Uf Buena, Gerio Me fui a por las explosiones yo, ¿sabes? Quita de en medio Vale, tenemos que encontrar al NPC por aquí, ¿eh? En alguna parte tiene que estar Brutalidad Ahí hay una tienda Esto parece una entrada a algo, ¿no? El Sepo no está mal, ¿eh? La trampa para lobos Arco de infantería tres Aplastador tres No me gusta nada Pero aún así me lo voy a llevar, ¿eh? Me quito el Pure Nail Me da pena quitarme el Pure Nail, ¿no? Pero prefiero el arco Hemos dejado un camino a la izquierda, por cierto Bien, fantástico Sigo subiendo brutalidad Por cada punto extra Que subas a un atributo Te va dando cada vez menos vida, ¿vale? Para que elijas otros Pero el daño se mantiene El daño que te da Venga La recuperaré, ya verás Le hemos robado una runa Eso ya lo veréis cuando juguéis vosotros Eh, aquí hay una puerta ¿Veis estas puertas que tienen marcas? ¿Ves que tiene un círculo? Eso es una célula, ¿vale? Entonces te requiere una célula En la primera dificultad Bueno, la primera dificultad es esta Que es la fácil Luego con una célula es como si aumentara la dificultad Presión corrupta, no voy a ir todavía En esa dificultad puedo entrar en esa puerta Joder, ¿en serio? ¿Me pega el tonto este? Vale El instinto explorador lo que hace es revelarte Mira, aquí me deja enemigos y cosas también El instinto explorador te revela el mapa entero Cuando ya has desbloqueado un 70% del mapa O algo así Es una runa que consigues también Esto no lo vamos a comer Por aquí me dejé un camino Que podemos ver también El teleport este también es una runa O sea, son runas que lo que hacen es mejorar tu personaje para siempre Y poder acceder a zonas nuevas Yo ya tengo todas las runas Vale, pues podemos terminar de explorar todo esto, ¿no? Y el NPC estará por ahí Ahí está el NPC Fantástico ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Bien Uf, una ballesta O sea, una torreta Vale Hola He escuchado historias sobre no sé qué Capaz de... Blah, blah, la isla Blah, blah Supongo que eres tú Estás atrapado aquí, ¿no? Quizás tengo una idea para salir de aquí Pero necesito tu ayuda Dice, mientras vagaba por la isla Vi un faro al extremo norte de la isla Probablemente no es nada Pero es nuestra única oportunidad Estaré esperando cerca del castillo Vale Una última cosa Michelle Uno de los viejos guardianes Solía vivir en la aldea Vale, debería hacer una visita Ok Esto es la pista que te da Para que sepas que tienes que ir al pueblo ¿Vale? O sea, el camino del pueblo Y esto me lo va a llevar ¿Vale? El cortatendones Escala con brutalidad Y con lo otro Para ir al pueblo Voy a que ir por ahí Por las murallas Vale La explosión gelia no es mala, ¿eh? Buenas, Herrier ¡Herrier! Vale Vale, tenemos que ir al pueblo Y buscar al tipo que nos ha dicho Pero no encontraremos un tío Encontraremos una llave ¿Vale? Y con esa llave iremos al castillo blanco Que es el último nivel Nada, oye Y en ese último nivel podremos Tomar la ruta que necesitamos, ¿no? Eh, que me da cada cosa Que las acabo de mejorar y no me di cuenta 7% de daño Objetivo aturdido Y al descongelarse El enemigo sufre sangrado Las flechas clavadas en enemigos Vuelven a ti, bla, bla Vale, otra mejora Cada vez que llegas aquí Te da una mutación nueva Hasta tres mutaciones, creo 10% más de daño Si estás cerca de una habilidad desplegada Me lo va a llevar esto Porque tenemos la torreta Tenemos la torreta corta tendones Es una habilidad desplegada Entonces ganaremos daño Cuando la pongamos Que para matar bosses Está increíble Pam, 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 pam El combate y el movimiento del juego Es tan satisfactorio O sea, pocos juegos son tan satisfactorios En su combate y en su movilidad Bueno, bufetón me he comido, ¿no? Epa ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No sé qué he cogido, eh Ni siquiera lo leí porque soy imbécil ¿Qué es eso? Ah, creo que multiplico Igual multiplico las Las células que consigo O algo así Uy, va Granar raíz No No es nada mala, eh Pero me gusta la congelación Porque no Ah, que no hay otro Los enemigos sueltan como almas doradas ¿Lo veis? Ah, ya se me ha quitado Venga, tontito Au Me puedo subir trampas Sí Eh, no muere Dinero Pam, pam, pam Pam, pam, pam Eh, ¿y este tío? Ese nunca lo había visto Eh, otra puerta de célula Esa pide de célula 3 Tienda Otro cortatendones Me podría llevar toco cortatendones, eh Este es de nivel 5 No lo voy a llevar Mejoramos el de nivel 5 Y listo, ¿sabes? Y habremos ganado Aquí hay un camino Vale Buena Además, es un juego barato Dead Cells Es un juego súper barato Que te va a dar Cientos y cientos de horas Si te lo tomas en serio Desbloquear todo O sea, si te tomas en serio el juego Y quieres desbloquear todo Te va a dar cientos de horas Cientos Es una locura La cantidad de horas Que ofrece este juego Una mejora Y los DLC son baratos Cuesta como 3 euros O 4 Algo así Vale, nice Ey, 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 ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se pasan, no? Es una puerta de botón Hay que buscarlo en alguna parte Aquí está Ay, si no le he matado Uy, trama para lobos No te quiero Aquí arriba Hay una de las llaves Que creo que se utilizaba En las criptas O algo así ¿Dónde está el camino Para llegar a ella? No me acuerdo Pero no me acuerdo Tampoco para qué era esa llave Honestamente No me acuerdo ¿No puedo trepar por ahí? ¿Cómo llegó allí? Ah, por arriba Ah, pues mira Tenía que haber utilizado el portal Queda poquito Cuando salta el instante de explorador Aquí ya te lo estás terminando Ey, tú que haces aquí solito Me neño Vale Otra Joder, cuántas mejoras Había por aquí un secreto Creo Sí, mira Zona secreta descubierta Caída libre Puente negro Primer boss Este es el primer boss ¿Vale? Es bastante fácil Es muy, muy fácil Comparado al último Este es muy fácil Uy, tengo casi terminado eso Vale, podemos mejorar Esto, evidentemente Recibo 25% menos daño Cuando estoy cerca de una habilidad desplegada Eso es la hostia Y... Pa, 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 pa Los críticos reducen El cooldown de las habilidades Esto es muy bueno, eh Porque hacemos Hacemos muchos críticos Por la espalda Entonces podemos reducir bastante El cooldown de las habilidades Pa, 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 pa Primer boss ¿Vale? El sirviente se llamaba, ¿no? El conserje Vale, se ponía un aura Luego saltaba Hay que esperar que se le quita el aura Estás pesado, eh, chicos Au Creo que empezaba a saltar, ¿no? Au Loco Eh, sal de ahí Va a saltar Muerto He peleado mal Porque el cacique no me acordaba muy bien como era Cascanueces No lo quiero Granada Tampoco la quiero Y dinerito, ¿no? Ya está Next level Sigue poniendo next level Antes ponía pueblo zanco Pasas a pueblo zanco Y el santuario durmiente En pueblo zanco hay que buscar la llave Pueblo zanco no me gusta Porque es muy largo, tío Es muy grande Da mucha pereza Vale, aquí nada Forja legendaria Invertirse en las aumentas Permanentemente la frecuencia de aparición De objetos de alta calidad Voy a mejorar esto Es que subir esto es durísimo, eh Este ya no me da mutaciones Puedo resetearlas ¿Sabes? Pero Tienes un máximo de tres mutaciones Que puedes llevar Aquí tenemos que elegir Cuidado donde elegís, ¿vale? Tenemos este camino Que es pueblo zanco Donde tenemos que ir Y luego, si no me equivoco Había dos caminos más ¿Esto era la cripta? No Los altares fracturados Luego había otro aquí abajo Que no recuerdo cómo se llama Santuario durmiente Vale Hay un montón de caminos, ¿vale? Cada uno tiene sus voces Sus enemigos Sus cosas Nosotros vamos a ir Al camino estándar Al de siempre Al primero de todos ¿Vale? Cuando salió el juego en beta Y todo Solo había un camino Luego empezaron a meter más Y más Pueblo zanco Antiguamente era una hermosa aldea Antes de que todo Tuviera ganas de devorarte Y este pueblo Es un poco coñazo, ¿vale? Porque hay muchos sitios A los que entrar Y tienes que explorarlo todo ¡Eh! ¡Ah! Este es el tontito Vale Vale, este es Al que hay que matar Le matas Y aparece ahora Un chiquillo Que te deja la llave Ahí está la llave ¡Qué bonito, ¿no? ¡Eh! ¿Qué me ha dado, tío? Cortotendones 5 plus Ah, claro Es que este es legendario Pues... Me llevo esto, ¿no? Y me llevo la llave Crown Key ¿Eh? Abridged Mitchell Poor guy Pobre tío Aquí vivía el Mitchell este Eh, me ha dado un colgante No se puede equipar también Menos 5% El daño recibido Me da una brutalidad Uno de supervivencia Los golpes en caída Hacia abajo queman Y menos enemigos Y menos enemigos que te hieran Joder Cuántas cosas, ¿no? Vale ¿El chiquitín este Es para siempre? Pego bien, ¿eh? ¿Qué me ha explotado? Ah, que hay un tonto ahí tirando cosas Coño No lo vi Esto es una tienda, ¿eh? Ah, le invoco Y está conmigo para siempre Qué chulo Perdón Está conmigo para siempre ¿Y si lo despliego? O sea, si lo quito Ah, no Ataca Vale La misma habilidad Con el que le despliegas Hace como unos pinchos No quita mucho, ¿eh? ¿Otra tienda? Joder, qué pesadilla, tío Mejora La torreta es Jesucristo Vaya, hostia Me he llevado Por favor Deja de invocar Pesado Brutality Vale, esto es una habitación de llave Creo que hacían falta tres llaves Para poder escapar del pueblo zanco Hay que encontrarlo en las habitaciones En las casas, mejor dicho, ¿no? Vale, que hay una Llave de la aldea ¿No puedo entrar por ahí? No Otra mejora, papi Cofre Cofre Hay cofres malditos, por cierto Que al abrirlos Lo que hacen es maldecirte Y te ponen la maldición esa De si te tocan, mueres Por favor ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Eh, eh, eh Bájale aquí Bájale aquí Cuidado Hay un boss Voy a curarme, ¿vale? Bueno, un élite Me gustaría poder pegarle la espalda Ahora Eh El amuleto de zafiro no es malo, ¿eh? No Me da doble brutalidad Pero prefiero conservar el de supervivencia Porque me da muchísima vida No va a llevarme nada Por cierto, hay objetos legendarios Hay objetos de calidad legendaria Que están rotos Más brutalidad Visto Terminamos esta zona Me gusta abrir las puertas Desbloquear Llave en la aldea Luego hay otro bloqueo, ¿vale? Esto es una salida Esto es una habitación de salida ¿Ves que tiene en la puerta Un portón Eso es una habitación de salida Por ahí no podemos ir todavía Lo que pasa es que no recuerdo Cuál era la ruta que tenía que seguir Creo que era el reloj Creo que tenía que seguir la ruta del reloj Que no me gusta una mierda No me gusta nada la torre del reloj Muy larga Muy tediosa Es horrible, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerla Bomba de hielo Me gusta mucho la bomba de hielo, tío Nice Otra brutalidad Vale, por aquí no vamos a entrar No vamos a tomar esa ruta Hay un camino A la derecha Hay una puerta cerrada ahí ¿Qué sitio es ese? Ah, mira Me falta una llave de la aldea aquí Me falta conseguir una llave de la aldea ¿Dónde estaría? Igual en el portón Mira, se quedó un enemigo ahí Igual allí No me acuerdo dónde está la llave de la aldea esa No sé dónde está la llave de la aldea esa Uy, qué poquito Puedo mejorar Nada ¿Qué modificadores tiene? Más 62% al daño Joder Sin color Se aplica al nivel más alto Incrementa tu velocidad de movimiento durante 5 segundos tras matar a un enemigo Poco pocho, ¿no? 15% al daño ¡Woo! Vale La torre de reloj Es un coñazo Es súper grande, tío Es súper grande Es tediosa Yo la odio Yo odio la torre de reloj El bosque viene después de la torre de reloj me encanta Pero la torre Pero la torre en sí es un tedio Sí, el paisaje es chulísimo Los decorados de este juego son una puta pasada Las cosas como son, tío ¡Ay, que me pincho! ¡Ay, invocar al coleguita! Buena, Herier En todos los pinchos, tú Vamos a abrir la puerta Que no vale para mucho ¡Olé! ¡Para pam, 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 pam! ¡Ey, una mejora! ¡Britality! Madre mía Pero bueno Aquí voy a llegar al cielo ¡Eh, una runa! Toma, tonto ¡Otra mejora! Más brutalidad Es que todo lo que tengo es cala con brutalidad Buenas, Herier ¡Uh, cortatendones! ¡Siete! ¿Y este qué beneficios da? Los disparos dejan un rastro de llamas Los cuerpos de las víctimas explotan Eh... Ah, vale, aquí Ve, son varias torres como esta Y la verdad que es un puto coñazo ¡Otra mejora! ¡Let's go! ¡Vamos! Tengo la misma arma ¡Bien! ¡Una mejora! Del primer piso, eh ¡Hombre, es que es la leche el arma esta! Aquí hay otra torre Espérate Vale, activado Es que el arma esta es 4++ Imagínate si consigo una de 7++ ¡Vaya guantazos pegan estos tíos, eh! ¡Porra! ¡Ay, me lo tuve que haber puesto, tío! Porque el siguiente boss lo mata facilísimo Eh... Haciéndole parris Por cierto, hay un secreto con las campanas estas ¿Vale? Creo que hay que tocarlas en un orden o algo así Y te sueltan, creo, con una llave Y con esa llave desbloqueas algo Pero ya no me acuerdo ¡Uy! Tus muertos pisados, cabrón Eh, otra mejora Ah, no, ¿qué es esto? Me acaba de soltar un arma legendaria ¡Mata giga! Inflige un golpe crítico si la víctima es un enemigo de élite o un jefe Sin color Se aplica el nivel más alto en el caso de brutalidad 50% de daño cuando estás al máximo de PS No puedes ser interrumpido por ataques enemigos Y dispone una flecha delante de ti Y este... ¿Y por qué me acaban de soltar esta putísima barbaridad de objeto? Ah, pero si mi daga ya sé más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a probarla, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuánto hacía contra jefes? Ah, crítico contra jefes Vale Vamos a probarla A ver qué hace ¿Dónde está? Un abrazo, ¿eh? Llave del relojero Ahí desbloqueabas algo ¿El qué? No me acuerdo Llave del campanario Jope, gerier Ahí va Un momento, ¿eh? Mira que crecen rápido Me han dado un logro Ah, que ha evolucionado ¿Por qué ha evolucionado? Menos 100% de daño recibido Gerier, chicos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vaya bicho, ¿no? Que tengo al lado Y piensa hacer algo Porque yo no veo que estoy atacando ¡Uy, almas! Mira, aquí hay una tumba de... De células Pero no sé muy bien qué hacer con ella Uy, el cuchillo rojadizo está bastante guapo Vale, pues nada Nos queda en este sitio ¿Qué ha pasado? Se ha quedado como congelado el bicho, ¿no? Ahí va Venga, tonto Venga, ya nos lo pasamos, chicos Ahí va ¡No! Ahí, por favor, Gerier Que parecen nuevos La espada esta tampoco es para tanto, ¿eh? Déjame decirte Bueno, igual contra vos No quiero nada de lo que me ofreces Gracias Esto es la llave del campanario Era, ¿no? Ah, la del relojero Y con el relojero Ya nos vamos, ¿no? ¿Qué era aquí? Y falta la del campanario Que es el secreto ese De las campanas ¿Vale? Que si las tocas en un orden Te sueltan la llave del campanario Y con la llave del campanario Abres una puerta Que te da un objeto nuevo Para desbloquear Bien Reservas de oro completo Vale Me quedan 34 células Que las voy a dar en... Pues en esto mismo, ¿no? Que ya empecé a dárselo ¡Eh! Un momento Calidad plus Matas gigantes Hombre, hace bastante daño, ¿eh? O sea, de base hace bastante Y de crítico también Mucho más que el mío Casi el doble Solo que la mía es plus plus Si pudiera mejorarla O cambiarla Recargamos frascos Boss El guardia del tiempo Supervisa casi todas las islas Desde aquí Toda la isla Excepto el castillo del rey Que es el último nivel Vale Este boss si tienes un escudo Es súper fácil O sea, se muere solo Con un escudo Madre, lo que le pego ¿Es legal esto? Con la espada esta Que sí Que segunda fase Que sí Que te vas a tu casa Hostia, la espada Tú cómo le he puesto, ¿no? Y se pira el cabrón Ni siquiera le mata Se pira Eh, ¿qué es esto? Velocidad Un nuevo plano Y una nueva arma También ¿Qué es esto? Espada frenética No Next level Esto es el castillo Castillo blanco ¿Se llamaba? Castillo de pico alto No me acuerdo Aquí hay dos rutas ¿Vale? O el castillo O la destilería Pero creo que vamos a poder elegir Otro camino Que es el de la El de la llave que tenemos A ver Por aquí arriba Esto es el castillo No, esta es la La destilería ¿Vale? Y no quiero ir Castillo de pico alto Eso era Y aquí tenemos La otra ruta ¿Vale? Aquí Y aquí vamos Hacia el DLC Al coleguita, ¿no? Au ¿Qué pasa? Crack Sale to infested shipwreck Vale, que sí Que me dejes en paz Vámonos ¡No! ¡Mi colega! ¡Vuelve! ¿Vuelve? Y esta es una zona nueva ¿Vale? Aquí no Esto no he estado nunca Ni lo he visto Ah, que son bichos Como el mío No sé qué hacen Me estoy dejando algún camino Por aquí No Un poco fea la zona No sé cuán grande sea No sé qué hacen los enemigos La música mola bastante Las cosas como son ¡Ahí va! ¡Muertos! ¿De dónde ha salido? ¿Hay pocos enemigos? Me lo parecía a mí Tres células Espera que me estoy dejando un camino Por aquí Bombarderos estos ¿Qué hacen? ¡Uy va! Estos bombarderos me los conozco Una sartén No sé cuántos mapas allá De aquí al boss final ¿Vale? No tengo ni idea Pero bueno Voy a ir con calma No tengo prisa Más brutalidad Listo Completo esta zona ¡Gerier! Escúchame ¿Pocos juegos? ¡Dios! 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 ¡Me está reventando! ¿Qué es esto? Parte del mapa Pocos juegos Tienen una comunidad Tan fiel Y un desarrollador Tan entregado Por su comunidad Y Que le meten Tanto cariño A su juego Como Dead Cells Muy pocas Muy pocos juegos Muy, muy, muy pocos En serio El cariño que le meten Los devs A este juego Es increíble Eh You are not my family Get the ladder To kill Ah, vale Él ha matado Al... Vale Había que dejarle Que matara Él al... Al bicho Eh, vamos a curarnos Anda Que no quiero exponerme En lo más mínimo A morir Eh La carta De Twisted Fate Killing Deck Hay dos caminos Vale No sé cuál seguir Hay un camino secreto Aquí Una mejora Maravillosa Joder Joder Juego las ratas estas Eh Lo que pegan Tio Mamá 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 ¿Qué ha pasado ahí Tío? Vamos a beber otra vez Que no me fío Lo que pegan Es esa ancla Es un poco caótico, ¿no? Vale, me da un camino abajo No me gusta dejarme camino, como podéis ver Me gusta explorarlo todo ¡Coño! ¡Me quiero mover! Es que a veces no sé qué es lo que me pega, ¿eh? Te lo juro No sé por dónde continuar Tío, hay muchos caminos ¡Qué pereza, ¿no? Es que no me gusta dejarme cosas Entonces me da rabia ¡Oh! ¡Las dagas gemelas! Me flipan las dagas gemelas No sabéis cuánto, ¿eh? Me flipan las dagas gemelas Porque da dos ataques Y el tercero es crítico siempre Me los va a llevar Hacen menos daño crítico Pero lo puedo mejorar, ¿eh? Eh... Perdón Eh, otro mapa Y otro mapa más Y otro más Mapa misterioso completado, ¿no? Ah, mira, ahí está la salida, ¿no? ¿Puede ser? Igual se trataba de esto De encontrar la salida Vale, tienda Pam, 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 pam Me queda más camino por aquí Por aquí ¡Joder, queda mucho! Bueno, un cofrecito Eh... Explosión gélida No me acaba de gustar Aquí no había nada Eh, mejora Brutality Ven aquí, anda ¡Joder, qué grande es esto, Dios bendito! ¡Qué grande, eh! Mira, ahí está la salida Dios Quedan todavía muchos enemigos Y muchas... ¡Joder! Se han calentado un poco, ¿eh? Venga, imbéciles Es muy legendario Vale, me queda... Todo esto, ¿no? Joder, con los enemigos Joder... Me dan respeto, ¿eh? Los... Los... Los lurkers esos Aquí hay algo, ¿eh? Forkett Key Supongo que es para abrir la salida Otro mapa Cuánto mapa, ¿no? ¿No? Pues no sé si me habré dejado algo, tío Quedo un enemigo aquí Me falta un trozo de mapa Me he dejado enemigos ahí Ahí también Eh, me he dejado enemigos en un montón de sitios Voy a por ellos, ¿vale? Porque no sé si necesitaré las llaves O son para un tesoro más adelante No sé Prefiero averiguarlo Pues aquí no hay nada Pum, 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 pum Pum, 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 pum Aquí me he dejado enemigos también Aquí me he dejado uno Uno tocho, además Va, no hay nada Aquí me dejé dos Ah, pero estos dos no puedo matarlos, ¿no? Contra estos no puedo luchar Y... Ya está Me falta un trozo de mapa, gente El faro Me falta un trozo de mapa Path to the lighthouse Una jabilla afilada corta más profundo Killing deck Dispara cartas, no sé qué A lo tuviste, es fade, ¿no? Un observatorio Voy a dar esto también Calidad plus Critical hit 20% Lanzas una granada Y las víctimas se queman al morir Nice Me gasté cuatro pociones en ese sitio, ¿eh? El faro Lighthouse No sé si esto es un boss, ¿eh? O es una zona Tiene pinta de zona Pap, pap, pipa, pap Pap, pap, pipa, pap No me dejan subir ahí Bueno, tiene pinta de vos Bueno, no sé de qué tiene pinta Hostias Vale Se ha enfadado ¿Dónde estoy? ¡Ah, que hay que subir! ¿Cómo subo? Pero espérate ¿Tengo que luchar con ella Mientras nos quemamos? ¿Cómo subo, tío? Esto es un rollo, ¿eh? Caliope ¡Madre, la que le pego! ¿La puedes derrotar Antes de que llegue? Lo que le pego con la espada Tú, que barbaridad Ven aquí, Caliope Ven Euterpe Es que no Esto no es fácil, ¿eh? Vale No es nada fácil, ¿eh? Os lo prometo Qué agobio, tío Venga, ya basta, ¿no? Bueno, ya la broma ha estado graciosa Cleio Mira, paso Voy a huir para arriba Todo lo que pueda Madre mía ¿Dónde es? Va por aquí Ahora contra las tres a la vez, ¿no? Joder Una menos, ¿no? Dios Ya está Coño Queda la ninja esta Vale, otra menos Creo que no me quedan potis O sí No me quedan potis, ¿eh? No me quedan potis, ¿eh? Vale, la mato La mato, la mato, la mato La mato ¡Uf! Qué guapo el combate, ¿eh? Impresionante No me imagino cómo es esto En máxima dificultad Tiene que ser una fumada, ¿eh? Gilded yumi Vaismática doble Tío, y no tenía el coleguilla Podía haberme ayudado No tenía invocado el coleguilla No me acordé, ¿eh? ¡Eh! Un traje nuevo Delayed hedgehog outfit Madre mía Esto no es el final, ¿eh? Esto no es el final Pass to the lighthouse top Lento pero seguro Hombre, que sí lento No se ha jodido Y... Vale, ya sé Cómo voy de vida, tío Qué poca alma dan los bosses, tío Deberían dar más Abre, coño Vale No sé lo que me espera, ¿eh? The ground Esto es el final, creo, ¿eh? La corona Reach the ground for the first time Voy a hacer una cosa Y es cambiarme de sitio Cómo se hacía lo de... Aquí, vale Voy a ponerme la espalatocha aquí, ¿vale? Here comes the interlover Qué guapa está, ¿no? The queen Qué guapa, tío No me sé los combos De... De esta señora, ¿eh? Patético Patético tú Que te estoy reventando Puerca Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo he esquivado eso? Contraataque Guarra Vale, me curo ¿Cómo he esquivado esto? ¡Madre! Casi I guess I guess The dice Cast him End her ¿Y si no lo hago? Voy a hacerlo El juego me lo pide Quizá Quizá haya opción De no hacerlo, ¿eh? Qué guapa, tío Que guapa, tío Qué guapa, tío ¡Hostias! Blueprint Unlock, Queen's Rapier Logro desbloquear a su majestad ¡You beat the Queen! ¡Qué juegazo, eh! Hay más bosses finales Está el boss final, el primero de todos Que era el... La mano del rey El rey está muerto, ¿vale? La mano del rey Y creo que estaba el gigante también Que nunca lo he matado Y luego está el... ¿Sabéis el tipo que te sube la... Que te coge las almas y te desbloquea cosas? Ese es un boss final también Que creo que solo te lo puedes encontrar O sea, solo puedes llegar a él en la máxima dificultad En las cinco células O cuatro o cinco células O sea... ¿Cómo se llama? ¿El observador? O no me acuerdo cómo se llama Y no sé si hay más bosses finales O sea, el juego tiene... Como sabéis que tiene varios caminos En cada camino hay un boss final ¿Vale? Y es eso En la última célula puedes llegar al último boss Que es el más tocho de todos Y es una fumada Qué juegazo, tío Qué juegazo, eh Tenía pendiente traeros este DLC, chicos Lo tenía instalado desde hace ya creo que dos o tres días Y no había encontrado ocasión de... De jugarlo Por esto hay un tesoro aquí ¿Vale? ¿Veis? Hay un tesoro aquí, ¿vale? Y también hay otro por aquí Ese ahí arriba Pero no sé muy bien cómo se coge Hay que pegar un salto por aquí Y darle una voltereta Es algo raro, ¿vale? Y coges ese de ahí Es normal La célula de Madre Jefe La 1 Te desbloquea el difícil Te permite adquirir la siguiente célula La difícil 2 Reduce el número de fuentes de salud Y... Te pueden salir objetos de calidad plus y plus plus Vamos a activarlo Difícil Luego está la célula 2 Célula 3 Célula 4 Y creo que hay 5 células en total Y en la última célula está el bosque, os digo ¿Qué es esto? Algo de Blasphemous Hyperlight Drifter Hollow Knight Guacamele Cursos de... Ah, también tiene una colaboración con Cursos de Dead Gods School Que grandes Tienen colaboración con un montón de juegos, tíos En la leche En fin, gente Dead Cells ¿Cómo se llamaba? Sea of the Dead Queen ¿Cómo era? No me acuerdo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Bendita Twitch Que lo tenéis en la descripción Pasad a saludar Chao 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 Gracias.